Cannaval, cannaval, cannaval te quiero La, 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 bailaremos sin parar en el mundo entero Cannaval, cannaval, cannaval te quiero La, 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 suena leje carnaval en el mundo entero Es medianoche y en la cañada suena una samba Es carnaval blancos y negros hasta mañana Todo se olvida en cannaval Cannaval, cannaval, cannaval te quiero La, 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 bailaremos sin parar en el mundo entero Cannaval, 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 cannaval te quiero La, 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 bailaremos sin parar en el mundo entero Carnaval, cannaval, cannaval te quiero La, 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 suena leje carnaval en el mundo entero Bellos amores, alegre el alma, la batucada Te hará bailar dentro de las velas para mañana Porque esta noche es carnaval Carnaval, cannaval, carnaval te quiero La, 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 bailaremos sin parar en el mundo entero Carnaval, cannaval, carnaval te quiero La, 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 bailaremos sin parar en el mundo entero Carnaval, cannaval te quiero Un, dos, tres La, 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 la La trompeta es solo y la izquierda va Mamá, 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 mamá La trompeta, oh, la trompeta, oh La trompeta es solo y la izquierda va Mamá, mamá, yo quiero, quiero seguir la fiesta Al ritmo de la trompeta, vamos, hay que bailar Canta, canta conmigo, baila este ritmo mío Grita con tus amigos ya La trompeta que no para de sonar Mamá, 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 yo quiero, mamá, yo quiero Mamá, mamá, yo quiero, mamá, la trompeta, la trompeta La trompeta y todo el año es carnaval Mamá, mamá, yo quiero ritmo en esta noche Y conmigo hasta que amanezca, vamos, hay que bailar Fiesta quiero, ya mismo siente crecer el ritmo Grita con tus amigos ya La trompeta y todo el año es carnaval Mamá, 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 yo quiero, mamá, yo quiero Mamá, mamá, yo quiero, mamá, mamá, la trompeta, la trompeta La trompeta que no para de sonar Mamá, mamá, yo quiero, mamá, mamá, yo quiero Mamá, mamá, yo quiero, mamá, mamá, yo quiero Mamá, mamá, yo quiero Mamá, 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 yo quiero Mamá, mamá, yo quiero Mamá, mamá, yo quiero Mamá, mamá, yo quiero Quiero seguir la fiesta, el ritmo de la trompeta Vamos, hay que bailar Canta, canta conmigo Baila este ritmo mío Grita con tus amigos Mamá, mamá, yo quiero Mamá, mamá, yo quiero el ritmo En esta noche confía Canta, 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 amén Vamos, hay que bailar Fiesta, quiero Si amigos tienen que hacer el ritmo Grita con tus amigos Mamá, 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 yo quiero Mamá, mamá, yo quiero Mamá, mamá, yo quiero Mamá, mamá La trompeta La trompeta La trompeta es como un año es carnaval Mamá, 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 yo quiero Mamá, mamá, yo quiero La maldita, la maldita, la maldita, la maldita, la maldita La trompita que no para de sonar La trompita como ya eres carnaval Es una hermosura, hay que vivirla Todo aquel que piensa que está solo y que está mal Tiene que saber que no es así, que en la vida no hay nadie solo Siempre hay alguien Ay, no hay que llorar, no hay que llorar Que la vida es un carnaval, es más que yo vivir cantando Oh, ay, no hay que llorar, no hay que llorar Que la vida es un carnaval, y las penas se van cantando Oh, ay, no hay que llorar Que la vida es un carnaval, es más que yo vivir cantando Oh, ay, no hay que llorar Que la vida es un carnaval, y las penas se van cantando Todo aquel que piensa que la vida siempre es cruel Tiene que saber que no es así, que tan solo hay momentos malos Y todo pasa, todo aquel que piensa que esto nunca va a cambiar Tiene que saber que no es así, que en la tiempo buena cara Y todo cambia Ay, no hay que llorar Que la vida es un carnaval, es más que yo vivir cantando Oh, ay, no hay que llorar